Y ahora nosotros vamos a continuar hablando de más deporte que tuvo lugar durante este fin de semana aquí en la Ciudad del Sol y precisamente también en el complejo Felipe VI jugaba a las 8 de la tarde del sábado el equipo Lorca Football Club, Asociación Deportiva Helio Croca de Baloncesto, ese partido en las pistas del complejo Felipe VI que acogieron el sábado por la tarde, ese partido de cuartos de final del equipo senior masculino, los de Juan Pedro Casau disputaron ante el Molina Basket el primer partido de los playoffs con un resultado favorable a los lorquinos 77-74, una eliminatoria que es al mejor de 3, por lo que tras esta victoria local del conjunto de Asociación Deportiva Helio Croca el fin de semana que viene vuelven a jugar en Molina, si ganan se van a la Final Four y si pierden habrá un tercer partido en Lorca al haber quedado mejor clasificado el conjunto de Casau en la liga regular. Un paso más para conseguir el objetivo de esta temporada que es llegar a la Final Four. De ganar esta final en Lorca Football Club, Asociación Deportiva Helio Croca subiría de categoría poniendo el broche de oro a esta temporada aunque para eso deben ganar el próximo fin de semana en Molina de Segura.